Hola, Marixa, ¿qué tal? Buenos días. Mire, este último cuerpo fue encontrado por tropas del ejército que permanecen en la zona realizando las inspecciones y verificando si existen personas heridas muy cerca de donde ocurrió este bombardeo. Ya son así, entonces, 11 las personas fallecidas. Según ha manifestado el comandante de la séptima división del ejército, también se han encontrado fusiles, lanzagranadas y algunos morrales, así como equipos de tecnología. Él ha manifestado, además, que en este campamento se encontraban hombres de dos estructuras del Clan del Golfo, una de ellas responsable del homicidio de cinco soldados en el departamento de Córdoba y la otra que venía amedrentando a la población civil, especialmente del corredor vial, que comunica a Medellín con la costa atlántica y, además, que serían los responsables de la quema de algunos vehículos. Estos operativos, según dijo el oficial, buscan dar con los cabecillas del Clan del Golfo que se mueven en el corredor de Antioquia, Córdoba y Chocó. La estructura Rubén Darío Ávila es la responsable del asesinato de cinco de nuestros soldados al sur de Puerto Libertador el año pasado y la estructura Julio César Vargas es la responsable de los atentados contra la población civil en la vía que conduce de Valdivia hacia la costa atlántica. De este operativo hacen parte el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea.